Música Seguimos en sala de redacción, este espacio institucional de EBTV Miami en el que vamos a escuchar o por lo menos van a estar todos invitados aquí cada uno de los abandreados de los partidos políticos de oposición que piensan, quienes piensan participar en este proceso de primarias Me acompaña Orlando Viera Blanco como copresentador y por supuesto que nuestro invitado es Carlos Prosperi, es el abanderado de Acción Democrática Orlando, habías dejado una inquietud en el aire Sí, Carlos, el año 2021 fueron las elecciones a gobernadores y la verdad que las expectativas eran altas y los resultados fueron erráticos como te decían en el segmento anterior, no sucedió así en el 2015, ¿qué hace pensar que nosotros podríamos realmente remotivar a toda una población que se encuentra frustrada y en este momento algo desolada? ¿Y cómo no repetir los errores del 2021? Bueno, fíjate, en efecto lo que pasó en noviembre del año 2021 fueron errores que cometimos y quizás así uno no haya sido copartícipe, uno los tiene que asumir porque tampoco uno puede decir, bueno, es que se tomó una decisión y no estuvimos ajustados a la realidad y fíjate, dentro de los tantos errores, uno fundamental organizaciones políticas que tenían postulados para gobernadores y para alcaldes personas dentro de su organización política llamaron a no participar en las elecciones regionales y municipales inclusive, debo decir, se cometieron errores donde quizás cuatro partidos o cinco agarraron esto como que si era una torta, una repartición, un pedacito para cada quien y se dejaron algunas candidaturas o liderazgos locales, liderazgos regionales por fuera se llevó adelante unas famosas tapas de poner unos nombres mientras acordábamos todo y sustituíamos y hoy hay concejales que ni siquiera se enteraron que fueron postulados y el error más grande estuvo en que lamentablemente no hicimos esa campaña para agua que se llevó adelante en el año 2015 cuando ganamos las dos terceras partes de la Asamblea Nacional ¿y por qué digo esto? Bueno, porque nosotros veníamos de vivir una judicialización de las organizaciones políticas incluyendo la nuestra, porque esto empezó con COPEI, después nos tocó en Acción Democrática tocó a Voluntad Popular, tocó a Primero Justicia, tocó posteriormente a Avanzada Progresista y así sucesivamente en cada una de las organizaciones políticas y muchísimas personas salían a votar y decían, bueno, yo voy a votar por el candidato de la unidad en la tarjeta de Acción Democrática y no estaban votando por los candidatos que eran presentados ¿Y ahorita no es usted un candidato de un partido judicializado? Soy el candidato de un partido judicializado, pero en las elecciones primarias se va a votar por nombre y apellido y nosotros tenemos el compromiso, más allá de una organización política de una alternativa de cambio real con la tarjeta de la unidad Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que estos errores no se pueden seguir cometiendo que nosotros tenemos que hablarle con muchísima sinceridad a la gente y enseñar al elector a poder ejercer el derecho al voto donde tiene que votar haciendo una campaña que le pueda llegar a cada una de las personas Candidato, ¿qué es Maduro? ¿Es un tirano? ¿Es un dictador? ¿Es un autoritario? ¿O es un presidente? Mira, Maduro es una persona que llegó al poder en unas elecciones donde no se dieron las condiciones necesarias para que pudiésemos participar porque muchísimas personas nos han dicho, pero bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué ustedes en algunas elecciones participan y en otras no? Bueno, nosotros en algunas elecciones no hemos participado porque si no tenemos una tarjeta política donde votar ¿En dónde salimos a votar y a hacer el derecho al voto? Bueno, te decía, Maduro es una persona que llegó a través de una elección donde no hubo condiciones para nosotros poder participar Maduro es un tirano Mira, Maduro es una persona que lamentablemente hoy en día le ha dado la espalda al pueblo de Venezuela Yo no puedo decir ni que es un tirano ¿Por qué no? Bueno, porque quizás una tiranía es mucho más allá Maduro es una persona que ha irrespetado la democracia que ha irrespetado la propia constitución Y eso no se llama ser dictador, por ejemplo Bueno, dictador es llegar al poder a través de asaltarlo mediante armas y quererse quedar ahí por la fuerza Ellos convocaron un proceso de elecciones donde nosotros no participamos porque no existían condiciones para participar Ahora, lo que nosotros tenemos que tener claro, Carla es que no podemos seguir cometiendo los errores que hemos cometido en el pasado porque los hemos cometido Y si no hemos cometido los errores, ¿por qué tienen 24 años en el poder? Nosotros nos han dicho, hay que protestar, hemos protestado Hay que marchar, hay que marchar, hay que ir a elecciones, hay que ir a elecciones Pero a fin de cuentas, terminamos siempre creyendo que si no somos nosotros no puede ser nadie más Y eso se tiene que acabar Porque si nosotros seguimos pensando en primera persona y no pensando en nuestro pueblo, en el país, en los venezolanos las cosas están mal Perdón que insista, pero es que me parece muy importante que los electores sepan cómo califica a Carlos Prosperi a Maduro Entonces, ¿qué es? Ya lo acabo de decir Maduro es una persona que a través de una circunstancia por no tener condiciones electorales llegó al Palacio de Miraflores y está ahí Decir otra cosa, que es un dictador, que es esto No lo puedo decir y además sería irresponsable de mi parte Ahora, si yo le hubiese llegado otra vez un golpe de Estado lo digo que es un dictador Ahí está, por ejemplo, cómo llegó una persona al gobierno en Cuba Que por cierto, a veces uno se hace una gran pregunta porque yo aquí no vengo ni a decir no, que si las sanciones son buenas, que si las sanciones son malas antes que me lo vayan a preguntar Inclusive voy a poner un pasito adelante Claro, bueno, yo voy a poner un paso adelante de eso Mira, si las sanciones fuesen buenas ¿Por qué los cubanos tienen 70 años con esa dictadura, ese castrocomunismo? ¿Han dado alguna solución? Hay que ver lo que es estar dentro de Venezuela donde a todos los que estamos ahí nos afecta e inclusive a los que están fuera del territorio nacional Las sanciones empezaron en Cuba al principio del régimen Las sanciones comenzaron en Venezuela mucho más tarde Mucho más tarde, pero tenemos ya cuántos años sancionados Pero no son, creo, realmente el factor que ha llevado la depauperación venezolana ¿O lo crees que...? No, 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 para nada Lo que ha llevado es la negligencia de quienes están ahí Ahora, porque hay países como Irán que están sancionados y han avanzado Lo que pasa es que ellos se han amparado en el tema de las sanciones para decir que gracias a las sanciones las cosas están mal para no admitir su ineficiencia estando en el poder ¿Usted no cree que las sanciones deberían realmente suspenderse o aliviarse cuando el señor Maduro y el régimen demuestren un cambio de actitud? Esa actitud que las generaron Mira, pero es que, fíjate algo Si a mí me preguntan qué debería suceder porque mucha gente nos dice No, que hay que pedir sanciones No, y hay que levantar sanciones Para empezar, nosotros ni las impusimos ni tampoco las vamos a levantar porque es un problema entre dos naciones Y esa competencia le corresponde al gobierno de los Estados Unidos Bueno, pero yo he escuchado de parte de lo que han manifestado en la Casa Blanca que es posible que puedan ir flexibilizando las sanciones de acuerdo a que se den muestras de poder reinstitucionalizarse hacia la democracia en Venezuela Pero, ¿qué se hubiera negociado con Maduro si no existieran las sanciones? La única razón por la que Maduro está sentado ahora en una mesa en México que no se ha vuelto a sentar desde noviembre, por cierto es porque le interesa que le levanten esas sanciones ¿Qué se hubiera podido conversar con él? Bueno, pero no se ha terminado de lograr nada, Carla O sea, que se pueda sentar, pero se sentó Pero ya tenemos una solución No la tenemos No, claro que no Hay algo muy importante en línea con el tema de las sanciones Otro tipo de sanciones Corte Penal Internacional La Corte Penal Internacional en este momento hoy, en este instante ha declarado que va a evaluar la reanudación de la investigación en contra del señor Maduro Si Carlos Prosperio el día de mañana es presidente de Venezuela y recibe una orden de captura ante una situación de enjuiciamiento de Maduro y su cadena de mando ¿Usted le da curso a esa orden de captura? Mira, Carlos Prosperio no es el que va a ejercer la justicia Nosotros necesitamos autonomía de los poderes ¿Va a entender un exhorto de una Corte Penal Internacional? Es otra cosa Pero nosotros no somos los que vamos a ser ni juez ni parte tampoco Nosotros tenemos que apegarnos a las leyes y a cada una de las decisiones que vengan desde la Corte Internacional desde, bueno, violación de crímenes y de su humanidad todo lo que tenga que estar ahí Pero lo que sí tenemos que tener nosotros en cuenta es que muchísimas veces escuchamos o decimos Bueno, cuando yo llegue al poder voy a hacer esto Ah, ¿y entonces qué vas a hacer tú? Tú no eres el ejecutivo Tú vas a seguir haciendo lo que hacen quienes están en Miraflores que persiguen a la gente que levantan el teléfono y le dicen inhabilita un partido inhabilita a una persona métalo preso No, pero si la Corte Penal Internacional es una institución en la que usted confía, ¿cierto? Por eso, pero es lo que te digo Nosotros no somos los que lo vamos a ejercer En el momento que eso llegue, bueno, la justicia tiene que ejercerse y además con los organismos competentes y regulares necesarios ¿Y usted cree en las 8 mil, casi 9 mil víctimas que ahora pidieron que avance la investigación por crímenes de lesa humanidad contra Maduro? Lo justo porque la sala de cuestiones preliminares les consultó a las víctimas y las víctimas explicaron por qué con además casos, con historias, con nombres, apellidos con acusación a verdugos ¿Cree en esas 9 mil víctimas que le están pidiendo a la Corte Penal Internacional que prosiga con una investigación por crímenes de lesa humanidad? Pero claro que tengo que creer, Carla Son personas que han sido afectadas Nosotros tuvimos la posibilidad, siendo yo jefe de la fracción de la bancada de la Alternativa de Cambio en la Asamblea Nacional de recibir a la alta comisionada para los derechos humanos como era la expresidenta Michelle Bachelet y conversar con ella y exponer estas situaciones de lo que estaba pasando en Venezuela Claro que tenemos que defender a nuestros hermanos ¿Cómo no lo vamos a hacer? Lo que si no podemos pretender nosotros es decirle a las personas es que yo voy a hacer justicia porque yo no soy ni el juez, ni soy el Tribunal Supremo de Justicia ni soy la Corte Penal Internacional Yo seré el presidente que tiene que poder defender La pregunta de Orlando era si ya había una sentencia de la Corte si usted la aplicaría en Venezuela Claro, pero bueno, se tienen que acatar todas las decisiones que emanen pero lo que no lo podemos hacer nosotros de manera irresponsable es decir que vamos a hacer justicia por nuestras propias manos No, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y regresamos cuanto antes Carlos Prosperi es nuestro invitado este día en esta segunda edición de Sala de Redacción en la que cada uno, esperamos que cada uno de los abanderados de cada organización política de la oposición pueda venir a compartir preguntas que de manera institucional creemos que recogen las inquietudes de la gente Regresamos en unos segundos nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!